Soy el que siempre te baja del cielo Te saca de la nube a tocar el suelo Soy el que te toca todo lo que quiero Y así estés con él Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Vamos a navegar por toda la ciudad A donde quieras ir yo te llevo a explorar No soy el que te baja esa luna de color Soy el que está en tu cuarto y te tiene sin control Pero ven te digo Ya no somos niños Tú estás con él y yo soy tu capricho Conmigo no existe el tiempo y la distancia Él piensa que es amor Y soy el dueño de tu almohada Soy el que siempre te baja del cielo Te saca de la nube a tocar el suelo Soy el que te toca todo lo que quiero Y así estés con él Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Dependiendo de las cosas que te digo Puede ser que te despiertes y no vuelvo a estar contigo Porque hay muchos factores que se escapan de mi mente Tú sabrás que en esta vida nada dura para siempre Mi corazón no sé si entiendas lo que siento Pero adentro viene adentro Vives en mis pensamientos Soy tu Romeo y tú eres mi Julieta Solo que en esta historia el amor no nos afecta Soy el que siempre te baja del cielo Te saca de la nube a tocar el suelo Soy el que te toca todo lo que quiero Y así estés con él Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Esto es Andrey Junto a KB Jairo Carvajal